Bueno, estoy hoy con LMT que están en la Ciudad de México, todos presentes, hoy es de Monterrey para el mundo. ¿Cómo están Ingrid? Muy contentos, muchas gracias, muy felices de estar aquí en la Ciudad de México. Bueno, y después de la pandemia, ya pasó todo eso, ¿no? Gracias a Dios. Tan difícil y complicado para todos, nuevamente estamos aquí. Así es, y tú siempre, me encanta, ¿siempre tú las escoges o qué es esta me voy a poner hoy? ¿Tienes muchas? Sí, sí tengo varias en la casa y yo digo, ay, pues ¿qué me voy a poner? Pues déjame agarrar este, me lo pongo porque el sombrero, luego te dicen de qué, ay, levántalo más y pues no quiero andar como, ándale. Exactamente. Y esos sojasos tienen que ver, antes de eso Chuy era su modista, pero ya lo cambió. Ya lo cambió, ¿qué por otro? Sí. Ah, ahora, ay, mira. Sabes que Ingrid tiene un buen gusto para todo eso y siempre le gusta andar a la moda. Eso les iba a decir que qué importante es hoy en día el también preocuparte por la imagen, veo las chamarras que están padrísimas con muchos colores, eso como que ha venido cambiando, ¿no? A pesar de, o sea, ya no se puede ser tan rígido en la cuestión de los trajes. Por supuesto, yo estoy de acuerdo contigo, la verdad es de que ya ahorita como de que el combinar ya no, ya es como de que el contraste y que tiene, ponte los colores para que resalte y brille y tenemos que estar en tendencia lógicamente para ser este, ahora sí que inspiración para los que se quieran vestir como nosotros. Este, y no ser así como que tan cuadrados y hay que estar a la moda, la verdad. Hay que estar a la moda porque a pesar de, bueno, aquí todos, yo creo que hemos vivido todas las etapas que han pasado en la industria de la música, ¿no? Hemos visto ir, o así que ires y venires y tenemos que estar en el ajo y tenemos que estar al día, ¿no? Sí. Sobre todo actualizarse, yo creo que es importante el hecho de, por ejemplo, nada menos ahora las redes sociales es una de las cosas que más se nos complican en lo personal. Bueno, Ingrid es muy, muy dada a eso. Yo batallo un poquito, nosotros batallamos un poquito, pero, pero nos estamos haciendo, este, un poquito vaya acomodándonos, adecuándonos a esto. El experto también es Chuy, que siempre está pegado a esto. Mr. Mac. Mr. Mac. Entonces, Chuy, Chuy más clavado en eso que nosotros, sobre todo cuando se toma sus fotos, es bien cuidadoso en eso. Sí. Y realmente hemos, hemos estado aprendiendo a hacer las cosas de una manera distinta de como se trabajaba antes, entonces tienes que renovarte, ¿no? Así es, así es, hay que renovarse. Hablando de Chuy, estábamos platicando de tu hijo, qué padre, ¿no? Súper talentoso. Bien talentoso el Chuy, el Chuy Junior. Qué padre, ¿no? El que también tus hijos sigan con lo que tú has estado trabajando y lo que tú les has enseñado, Chuy. Pues sí, fíjese que estoy muy contento que, que se dedica a lo mismo, este, y pues es que mi papá también fue músico, yo también fui músico y ahora, ahora mi hijo, y ahí anda, ahí le anda echando muchas ganas y ojalá que le vaya muy bien. Así es, así es. Oigan, no, es que la verdad que padre, ¿no? El continuar con, con un legado musical y qué padre, porque además, digo, de, ¿no? Si no, 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 adelante. No, o sea, qué bonito que, que su hijo lo haya heredado, digo, la verdad es de que no se ve mucho eso normalmente, o sea, y que salga con esa, con ese, yo creo que con esa estrella, que, que, que padre, ¿no? Sí, pero también, pero, eso te iba a decir, ¿sabes qué? Sí, claro, pero te digo algo, que también uno sabe qué difícil es esta, esta profesión y también uno, uno no quisiera que sufriera, ¿no? Que todo lo que ha pasado en el, en el caso de ustedes como grupo, ¿no? Pero bueno, a final de cuentas, pues todos tenemos que vivir buenas y malas. Sí, fíjate que, que bueno que mencionas eso, porque cada uno de nosotros tenemos familiares, este, cercanos, músicos, por ejemplo, me voy a pasar el micrófono a mi compadre, este, Rulo, que también tiene su familia, músicos que admiramos y padrinos y tíos de él, que realmente han sido también parte de la historia de nosotros, de, de Límite. Sí, pues, este, igual en la familia hay muchos músicos del lado de mi papá, mi papá es músico, del lado de mi mamá también hay muchos músicos y, pues, han salido ahí varios de que, oye, ¿a poco es tu tío y es tu familiar y no sé qué? Entonces, este, digo, pues, heredó ahí eso y, pues, ahora, gracias a Dios, ya trabajando aquí con los muchachos, un honor para, para mí trabajar con ellos, pero sí es, es muy bonito, digo, todo lo que viene ahí de la familia, en la sangre, ya traes la música, ¿no? Así es. Bueno, y además me encantan tus, tus tatuajes, Rulo. Oye, ya de, fíjate. La realidad que te de Rulo así es que es súper trendy, la verdad. Sí, bien chido. Pero eso está padre, ¿no? En el caso de, nosotros nos sentimos también bien honrados de tenerlo con nosotros, porque todos los artistas lo pelean. Rulo, con José Madero siempre, cuando no está con nosotros, trabaja con José Madero, está también con esta niña de Gris Romero, y todo el mundo no lo pelea, pero es de nosotros, así es que, y otro musicazo que traemos, otro musicazo que, que la gente poco conoce, pero hoy quiero aprovechar y cederle el micrófono, César Natera, que a pesar de que es un chavo de 27 años. Tiene 27 años, me quito el trono de ser la más chiquita, ¿sí? Y, este, yo me siento muy feliz, muy orgullosa, porque realmente vinieron a darle como la imagen fresca. Muchas gracias. Yo soy César Natera, acordeonista, y pues también tuve la fortuna, así como Rulo, de crecer, lo poco que crecí, ¿verdad? Entre músicos, rodeado de músicos, mi papá es músico, mi hermano mayor es bajista, entonces tuve la fortuna también de, de iniciar en la música desde los 4, 5 años. Entonces ya lo convertí en mi profesión, soy licenciado en, en piano, y pues también muy, eh, muy honrado de, de estar con, con estos muchachos del MST. ¿Qué es eso? Aparte, oye, ¿sabes qué bien baila? ¿Sí? Se pone a bailar y todo, ándale, no, 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 no. Eso es bien importante, ¿no? Porque imagínate todo lo que, o sea, todo lo que hay que hacer, una combinación de todos los, todos los caracteres de cada quien, todas las vivencias, toda la experiencia, exacta, cada quien su estilo, ¿no? Pero bueno, están en la Ciudad de México porque tienen un, un nuevo sencillo, que cuéntenme, por favor, porque es David Quintanilla, ¿no? Ay, sí, imagínate, o sea, qué orgullo, este, este tema, soy David Quintanilla y Alex Salinas, y este tema, pues bueno, este, lo regrabamos, anteriormente fue grabado con, con Grupo Límite, pero nunca fue, este, corte, entonces lo quisimos grabar, un poco distinto, ya no, ahora sí que ya no hacerlo en un estudio, quisimos hacerlo completamente en vivo, todos juntos, porque le da otro, ahora sí que otro feeling totalmente, y este, quedó bastante padre, el video ya está en nuestro canal de YouTube, Grupo LMT, vayan a verlo porque realmente está súper, súper padre, y las plataformas digitales, pues ya está también el tema. Qué, qué importante ha sido el, el que esta pandemia nos enseñó a poder hacer cosas en vivo, hacer colaboraciones, a, a no decir que no a nada, a atrevernos a hacer cosas que antes nunca se hubieran imaginado, ¿no? Totalmente, totalmente, incluso en pandemia nos pusimos a chambear en, este, en contenido, hicimos varios streamings, hicimos desde casa, estuvimos, este, trabajando porque realmente no podemos estar sin tocar, o sea, y fue muy difícil para nosotros realmente, este, pues, andar girando y subirnos al escenario y tener contacto con la gente, no lo tuvimos, y valoramos bastante eso, valoramos ahora sí que, este, esta segunda oportunidad que Dios nos brinda, y que salimos ahora sí que bendecidos de, de una situación súper complicada, realmente. Muy, muy complicado para todos, porque yo creo que en, en toda la historia, en toda la carrera de, de todos, me imagino, nunca hubieran pensado en vivir algo así, ¿no? Que nunca pensamos, y que fue, a lo mejor, un, un, una pausa necesaria. Exacto. Sí, sí, realmente fue algo que nadie esperábamos, solo lo veíamos en películas, ¿verdad? Ajá. En Hollywood, y decíamos, ay, no puede ser, y realmente. Claro. Nos sucedió, lo vivimos, pero lo importante es que estamos vivos, ¿no? Y que tenemos salud y bendecidos por Dios, y ahorita con todas las ganas del mundo de, de lograr cosas importantes. Y sobre todo, de aprender de estas, de estas situaciones que nos, que nos trajo la pandemia, de, de hacer, como decías, cosas que no pensábamos hacer, y valorar más el tiempo, valorar más la unión que tenemos, el valorar hacer música, yo creo que dentro de todo lo malo que pasó, hemos aprendido como humanidad a ser más humanos, ¿no? O sea, querernos más, cuidarnos más y, y, y valorar más las cosas. Así es, así es. Y yo creo que también, eh, en el caso de, de regionalmente, yo creo que también habíamos, habíamos, nos habíamos separado, ¿no? Que si la banda por acá, que si el norteño por acá. Y yo creo que, más recelo. Claro, yo creo que hoy en día, sabemos que se puede fusionar todo, y que podemos, yo creo que contarlos unos con los otros, para hacer de verdad una, una música regional mexicana. Digo, así se le llama, ¿no? Pero hacer una música mexicana que, que de verdad vaya por todo el mundo, ¿no? Yo creo que eso está increíble, como hacer de que las fusiones y las colaboraciones, este, yo creo que se pusieron las pilas, porque sí había como, como dice Checo, recelo, y de que, bueno, pues yo lo mío, y yo soy más, y el otro. Y ahorita no, es como que ya nos juntamos para sumar, y eso está increíble, y este, y no importa el género, o sea, imagínate, pues ya es como de que puedes hacerlo hasta, puedes fusionar mil, mil, mil géneros, y eso está súper, súper padre, y yo creo que por eso hoy en día estamos ahora sí que, este, pues a todo lo que da, ¿no? Así es, así es, y van surgiendo grupos nuevos, van surgiendo talentos, entonces, yo creo que eso es bien importante, ¿no? El dar continuidad a la música. Así es, y lo queremos hacer también nosotros realmente, entonces ya vamos a estar así como que, este, planeando algo. Está J Balvin, está Maluma. Están insistiendo, pero. Sí, mucho, pero pues vamos a darle todo su tiempo. Todo, todo, todo en su momento. Sí, todo en su momento. Todo en su momento, ¿qué viene? Él nos habló, pero teníamos que venir a la promoción, o sea, no, no tenemos tiempo, J Balvin, espéranos. Lo siento, J Balvin. Que yo creo que para el próximo año, ¿no? Para el próximo año podría ser. Lo voy a pensar, lo voy a pensar. Pero me imagino que ya lo tienen agenda. Depende que color traiga el cabello. Ándale. Ándale, así, como la bichota que ya se cambió el cabello también. Ay, la amo bastante la bichota. ¿De verdad? Sí, sí, me encanta, me encanta. ¿Cómo nos ha venido a enseñar también los chavos que, que bueno, que pueden hacer lo que se les dé la gana? Sí, con el cachillo ya se cambió el color del cabello. Claro, este se compró zancos también, el chaparro. Ah, va a pasar un poquito más alto y todo. Todo se vale ya. Ya todo se vale. ¿Qué viene ahora después de, después de la promoción? Van a hacer una gira, ya los tendremos por acá cerca. Estamos girando en Estados Unidos ahorita, estamos allá, tenemos ya todo lo que va del año estando allá. Ya, de hecho, ya estamos viendo la renovación de visas porque ya se nos vencen. No, 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 este, yo creo que no, no te metiste a las redes sociales, ya están aprobadas, bendito Dios. ¡Aplaudan! Ahí es cuando se aplaude. Te lo juro, te lo juro que no sabía y ahorita estaba diciendo de las redes sociales que el maestro de las redes sociales es mi compadre. Entonces, no sabía que estaban aprobadas, pero fíjate que padre porque estamos girando allá desde todo este año, todo lo que va del año. Ya no se han aprobado nada más que se nos iba a vencer y es como de que, exacto, y ahí chamba ya. Ahora, como todos sabemos, como todos sabemos, las visas es un, a ver si sale, ¿no? Entonces, gracias a Dios, ya están aprobadas. Entonces, muy contentos, seguimos girando allá. Ya tenemos un evento muy especial el día 15 de octubre en Monterrey, Nuevo León, en el estadio de béisbol de Monterrey, Nuevo León, de ahí de Los Sultanes. Nuestro 15 aniversario que vamos a festejar ahí con un gran elenco. Chaparro, por favor. Te voy a platicar un poquito. Hace unos meses que andábamos de gira en la camioneta, decía Ingrid, oye, ya viene nuestro 15 años, ¿cómo lo vamos a festejar? Entonces, vestido, crinolina. Vamos a hacer las invitaciones. Ya, ya las tienes listas. Y los padrinos. Vámonos. Carruaje y les hecha. ¿Tienes un padrino? No, no te creas. No, vamos a preparar algo bastante padre, este, todo nuestro, ¿eh? Con invitados. Claro, con invitados, pero no podemos decir los invitados porque es sorpresa, porque queremos que estén ahí con nosotros compartiendo. Este evento increíble se va a grabar porque queremos que quede así como que para toda la vida, bien padre, claro. Y lo vamos a subir en plataformas y todo esto. Sí, sí, ajá, claro que sí. Vamos a hacer el álbum bien padre para todas nuestras plataformas. Y va a estar súper, súper padre en la ciudad de Monterrey. Cómo no hacerlo en nuestra casa, obviamente. Y estás invitada. No, hombre, y además, ¿saben qué qué? Yo creo que es una emoción muy grande, ¿no? El poder celebrar, seguir aquí, seguir juntos, a pesar de todos los pesares y de todo lo que han pasado. Yo creo que decir, bueno, 15 años estamos aquí y para celebrarlo, ¿no? Y qué mejor que celebrarlo en Monterrey y con invitados especiales, ¿no? Así es. Oigan, pues qué buena onda, la verdad. Gracias. Y entonces ahí estaremos porque la verdad es que esta música que a lo mejor, como decía yo antes, a lo mejor la zona norte la habíamos hecho un ladito o ustedes se habían hecho un ladito, no sé qué pasó, pero hoy estamos juntos todos en el regional, ¿no? Así es. Juntos y a darle. Pues muchas gracias LMT y felicidades por estos 15 años. Muchas gracias. 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 Gracias.